No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No sé Allá el limón Del cielo lluvia en tu habitación Te beso las mentiras que saben arón Y mi cuerpo te grita mi amor Ven y prueba mi sabor amor Caramelo es mi color Y mi boca es flor Que se mojará en tu orilla Me frío, me enloquece y me da calor No sé, ¿sabes? ¡Aplausos! 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 En el desierto de tu espalda quiero recorrer Por el jugo de tus besos quiero florecer Me gusta tu mirada si miras placer Y me muero por verte volver Y me muero por verte volver ¿Cómo explicarle que soy? Mariposa dormida Espero un beso en la flor En fosca y amor Se juega la vida Sobre las nubes tu y yo Con tu al espejo dormida Queda una foto de luz Un poco de amor Y mucho de vida No mírame Te amo ya lo ves En tritarme a tus brazos Es como la primera vez Y soy tu día Cuando gustas Y me siento tu mujer Y es que te amo Ya lo ves